La única salida que tienen los ayuntamientos para realizar obra pública es la figura de las asociaciones públicas privadas, afirmó el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Norberto Antonio Martínez. El incremento a que llegara a su precio de costo real, y entonces significaría un incremento estratosférico, de más de que te gusta cinco veces su costo actual. Eso es lo que tienen que analizar las comisiones unidas. No es momento de hacer una desbandada de incrementos y de impuestos, porque la federación haya recogido las participaciones a los municipios, no es momento de que se le cobre al pagano, al ciudadano. El legislador por el distrito de Hidalgo señaló que los ediles tampoco pueden pensar en aumentar impuestos. ¿Cuál era la salida? Los impuestos no. Dice tú, no, los impuestos no. Sería pecado capital de un representante popular y de un ejecutivo que el no ingreso por otros medios se resarza por un impuesto nuevo, una rectificación o la creación de nuevas formas de recaudación, como pudieran ser las placas, el incremento de tenencia, verificaciones, bla, 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 bla. Esa parte me parece que no es la cola. Con imágenes de Lopoldo Hernández e Info... Grupo de Oro presentó...